El pasado sábado 4 de mayo, los televidentes y seguidores de la Casa de los Famosos Colombia quedaron sorprendidos en medio del capítulo en vivo. El jefe tomó la decisión de expulsar del reality el canal RCN y Vids a la actriz Isabela Santiago. Mucho se ha comentado en redes sociales sobre la salida de la actriz Isabela Santiago de la Casa de los Famosos Colombia tras romper varias reglas de la competencia, según expresó el jefe. Tras esta ola de hipótesis y comentarios, la actriz salió a hablar recientemente en medios de comunicación para dar su versión de los hechos y expresó su sentir tras salir de manera polémica del reality. Una de esas entrevistas fue con Mañana Express del canal RCN, en donde reveló que se sentía tranquila tras salir del reality porque había retomado su realidad. No obstante, no ocultó que no se siente orgullosa de la manera en la que sucedieron las cosas. Precisamente en la entrevista, la actriz habló de la pasada de tragos que la dejó fuera del reality y del que está hablando Colombia, Panamá y Latinoamérica. Isabela Santiago habló de este espacio, de su polémica borrachera en la competencia y si se arrepentía o no por haberse pasado de tragos. Frente a esto, la actriz aseguró que sí pedía disculpas si algún acto suyo le incomodó a los televidentes, pero aprovechó para expresar que nadie podía juzgarla. Además, aseguró que a pesar de la forma en que salió, estaba sorprendida de tantos comentarios de apoyo en redes sociales por lo que demostró en la competencia. Esta dijo, eso que pasó, esa noche le puede pasar a cualquiera. Los invito a que no juzguemos y como digo yo, quien está libre de pecados, que tire la primera piedra.